Trae una patita, trae una patita, trae un patito, se han quedado sin sal y recordados si la sal se cuelga en el sosa, como no lo vamos a presentar, verdad? Vamos, mientras estamos esperando esa sal, los voy a decir Bueno, van a buscar ahora sal, como compartirlo, sentados en curso Bueno, ya estoy en el costumbre, si es así, 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 si es así Aleluya, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues comparto, comparto que acabo de venir de Madrid Estuve en las parroquias muy lindas, San Germán, en una capilla de oración, perfecto, muy linda, pequeñita En medio de Madrid, también en otra parroquia, San Pedro Apóstol, al lado de Barracas no tiene adoración, y se diga con el Padre Diego que piensa y pide una capilla como la vuestra, de oración También estuvimos en Cádiz, con el Padre Rubén, que a todos lo conocéis que está también soñando con una capilla de oración en Cádiz Nuestra misión Rúa, que se ocupa de animar a las personas de tener capillas de oración, perfecto Acabo de venir de Paraguay y una sola misa se acercaron 100 personas Espero que hoy os apuntéis más porque tenéis aquí el pulmón más grande del universo Tenéis aquí la fuerza de la energía de sanación de todo el universo Si vosotros no la aprovechéis, es porque no queráis pero es gratis ¿Cuánto de vosotros se han sanado con la adoración? Levanten la mano Pero sanación de años Quiere decir, habéis tenido una enfermedad y si es madre mía pero con la adoración se ha quitado Levanten la mano Y años Ahora recibimos sal y agua, ¿sí? Estos sacramentales sanan en la medida de tu fe ¿Cuánto de vosotros habéis tomado sal? Levanten la mano Ahora os pregunto ¿Cuánto de vosotros habéis tenido con algún dolor de cabeza, de espalda, de rodillas? Y en este momento ya no está Se quitó Control Miradita Te quitó el dolor ¿De qué tenías? Cabeza De fuerza ¿De qué? De la mano Más Garganita Tu fe Porque esto es lo sacramental Dios te lo bendice Tiene fuerza Solamente porque es Jesús Me bendice ¿Puedes tomar Diez veces al día La Eucaristía? Pero puedo alimentar La Eucaristía ¿Cómo? Con agua bendita Jesús Bendígame Paz que mi fe crezca Que me sane En virtud de la Eucaristía Que decidí hoy Y con el agua que tomas O con la sal que tomas Sanas Te quitas No ponga la mano sobre la aspirina Ahora me han dado contra publicidad De la mano No La aspirina deja la parte Deja No Sal Yo no llevo aspirina Ya No Y entonces yo tengo el sal Entonces voy a dar mi bolsillo Y ya La uso Es cristian de fe ¿Tienes fe? Porque creo que sí ¿Verdad? ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy Voy a hablar de la sanación Y mañana De otra sanación Hoy hablamos de la paz Sanación personal Y mañana de la sanación De la familia Esposo Esposa Hijos Amén Tenemos un periodo No tan largo Pero lo tenemos Y en este momento Cada uno de nosotros Puede ver Que la sanación Pasa Por Una relación ¿Cuál es la primera persona Como tú Que le puedes amar O odiar? Diga fue Mamá ¿Verdad? ¿Por qué? Mamá Te tuvo en el seno materno ¿Verdad? Te aguantó nueve meses ¿Verdad? Pero mamá Tuvo heridas Entonces En este momento Nosotros pensando Las madres Piensa Todas las madres del mundo Piensa tu mamá Tu mamá No tuvo heridas Imposibles Imposibles Es única persona Que no tuvo heridas Y pudo recibir A alguien Tan especial ¿Fue? Es la única Que no tuvo Heridas Y no hizo heridas A su hijo Única Así que No tires La piedra Ni así A ti misma Diciendo Que madre Mala soy No la tienes Pero tampoco Es tu madre ¿Bien? ¿Por qué? Porque no hay Madres perfectas En el mundo No hay Madres perfectos En el mundo Diga conmigo Jesús 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 En la divina Voluntad En la divina Voluntad Te presento A mi mamá Te presento A mi mamá Y te pido Perdón Y te pido Perdón Por su Por su Puede ser Verdad Puede ser No verdad Pero yo lo digo Y tú lo repites Y sientes Que es verdad Por su Impaciencia Por su Impaciencia Por su Falta de cariño Por su Falta de cariño Por su Falta de atención Por su Falta de atención Por su Falta de los Siete Pecaos Soberbia Luguria Pereza Y Vida Irra Avaricia Sano Estas Seguidas Con mi mamá Y dame una gracia Para que dediquen nueve días De mi vida De ayuno Por mi mamá Con la novena De satanudos Que se salen Que se salen Los nudos Las cadenas Que se crearon Entre mi Y mi mamá Como consecuencia De sus pecados Amén Aconsejo Nueve misas Y mamá Estas Viva Treinta Misas Y la mamá Estas En el cielo Aconsejo Nueve días De ayuno De pan Y agua Por mamá Aconsejo Novena De satanudos Y os explico Por qué Un nudo Se crea Cuando no hay Una circulación De amor Entre mi Y la persona Que yo quiero Que decir Circula Pero no hay amor De Dios Te amo mamá Pero Te amo mamá Pero Me recuerdo Esto Te abrazo mamá Pero Medio abrazo Hay algo Que no circuna ¿Qué recibimos Nosotros A través De los rayos De sol Amor De Dios Padre ¿Qué recibimos Nosotros A través De los árboles Amor De Dios Padre ¿Qué recibimos Nosotros A través Del sacramento De la Eucaristía Más precioso Del mundo El amor De Dios Padre En Jesucristo ¿Qué nos da Dios Amor ¿Qué necesitamos Nosotros Dar Atención Nosotros somos Imágenes De Dios Si yo Soy un espejo Reflejo ¿Qué? Amor del sol Me da Dios Y le digo Soy un espejo Limpio Limpio Porque me confesé Ayuné Este Amor viene Y reflejo ¿Qué reflejo yo? El amor El amor De Dios No el amor Que yo quiero dar Y aquí interviene La sanación ¿Qué hace el ayuno? Limpia El espejo ¿Qué hace la oración? Intensifica La capacidad De Hijo De Dios En mí Para que yo No tenga miedo De hacer las cosas Que tengo que hacer Y que le haga Lo que Dios Me pide ¿Qué hace La caridad? Las misas Por mi mamá Por mi papá ¿Qué hace la misa? Transforma Esta caridad De gestos concretos Por ejemplo Si yo en este momento Visualizo a mi mamá Estar en la tierra Y dice Mamá Te amo Y Jesús Me dice Dale un abrazo Le das un abrazo ¿Cómo? Abrazándole la misa Y la misa Y ella siente todo Está en el cielo Está a 5.000 kilómetros de distancia Y ella siente todo Empiezas la sanación Con tu mamá No son los Los pecados Por ejemplo Mamá Que no dieron cariño A sus hijos ¿Qué ha creado? Un hijo Sin cariño Entonces ¿Qué pasa? Cuando no te abrazó Tu mamá Cuando no te comunicó La alegría Cuando no te comunicó La paz ¿Te transmite qué? Inseguridad ¿Me ama mi marido? ¿Me ama mi mujer? Ay Padre Pero yo no he visto Nunca estos gestos En mi familia ¿Cuál? No he visto gestos En mi familia Quiero decir Que nosotros somos Analfabetos En muchas cosas ¿No has visto Tu mamá Abrazada? No sabes dar abrazos ¿No has visto Tu papá Abrazándose Que tu marido También lo sabes Como afirma De aquí Viene la herida Padre Yo soy sosa Porque así fueron mis padres Y decretas Yo usaré Testamento La sosa Que murió acá Y entonces En tu En tu Lápide Bastí La señora sosa Porque su madre Su madre La sosa Aquí Una generación De sosos ¿Esto te gusta? Vamos a cambiar Está así Con mis ojos Os digo Este ayuno De 40 días De pan en agua Que Jesús Lo hizo Él Él Cierto No es un ayuno Que tú lo quieres hacer Sino que Dios Padre Lo quiere hacer En ti Dios Hijo Lo quiere hacer En ti Tu papá Vamos a decirlo también Con Jesús Y con María Con Jesús Y con María En la divina Voluntad En la divina Tereza Endiria Irá Avaricia Soberia Miedo Falta de decisión Culpa de vida Esto ha creado El niño Los mismos pecados San Señor Con la gracia del ayuno De la oración Y de la caridad Santas misas Por mi papá Lo que estoy diciendo Que sepáis que son los esposos De muchos ayunos Y esto Jesús te revela muchas cosas Cómo se desaltan los nombres Son personas que repiten por años El mismo pecado Y dice Padre No me perdono Hay una Presa Estaba comentando al padre No es lo mismo Hacer un aborto Cómo pegar A tu niño Son pecados Diferentes Muy graves Uno Y otro grave Cómo se le para Mi papá Abusó De mí O de mis hermanas No es lo mismo Un pecado Como este Como Aquí, Félix ¿Qué abuso es padre? Abuso del barco Niña Eres tonta Eso es un abuso Niña Tú no eres capaz Nada en esta vida ¿Qué es esto? Frase Que destruye El ánimo De un niño De una niña ¿Cómo se sana? Hay uno ¿Qué tienes que hacer? Papá Perdonar a tu papá Si te pasó esto Lo puedes repetir Conmigo Si no lo repetimos Todo para que no piense Te perdono papá Si me heriste Con esta palabra No fui un día Bueno para ti Te perdono Y me perdono Por no haberte perdonado Por tantos años Por no haberte perdonado Por no haberte perdonado Por no haberte perdonado Amén Amén Recuerdo bien Que una señora decía Llevo 30 años No me puedo casar Estoy feliz Porque mi padre Me dijo una palabra Eres Te vistes Como una mujer Mala Le entró tanto En la cabeza Esta frase Que no sabía ¿Cómo salió? Con el ayuno Solo con el ayuno Estas frases Son unas frases Que se llaman En un lenguaje De sanación Serían frases Demoladoras O destructivas Entonces ¿Qué haces tú? La memoria En lugar de Tendrarte A recordarte Miles de cosas buenas Que hizo tu papá La memoria La usa el demonio Para salar Subir Y recordarte La piedra Que la sacas tú Y la pones aquí arriba En el presente Mi papá Me trató mal Y me trató mal Y esto Crea una Un disconformo Y aquí Y aquí yo pienso Que cada uno Tenemos que ver ¿Qué frases Me dijo mi mamá? ¿Qué frases Me dijo mi papá Que me hielo? Y besar la sanación ¿Dónde está el problema? El problema está Que cuando tú ayunas El demonio te va a decir No ayunas ¿Verdad? ¿Cuántos de vosotros Habéis hecho el ayuno Del 40 a 10 Durante o no? ¿Quién lo ha hecho? ¿Vos sabe lo que digo? Porque el demonio Dice Stop No lo hagas Te desanima Te pone el hermano La hermana Dice Has demasiado Perdido 2 kilos Ya te vas En el maillano ¿Qué pasa? La vaca es grande Porque la sanación Tuya pasa Por mamá Y papá Y el demonio Quiere que tú No seas feliz Quiere que no te crezca Las alas Las alas de la fe Las alas de la caridad Para volar Ahora te digo Todo lo que estamos haciendo A lo mejor Muy pocos Que vienen aquí Los que no tienen La mamá Papá Al lado Aquí en la iglesia Levanten la mano Casi todos Ahora Nosotros Repetimos Los mismos pecados De los padres ¿Por qué? Porque Hacemos un giro En los dos padres Piensa un poquito Es lógico ¿Qué haces? Es de hijo de Dios Papá Fue borracho ¿Tú qué haces? Si tú eres hombre Repites Puede ser Que tú repitas Pero si eres mujer ¿Sabe qué haces? El marido Se toma una cerveza La caña Digo Oye un borracho Quiere un borracho Y el marido Ya se equipa Porque a ti te viene En mente Tu papá Tomando una cerveza Dos, tres Pero tú no puedes Separar la imagen De tu padre De tu marido Entonces Él le da miedo Que Tome la cerveza Tome el vino Entonces se equipa Y muchas mujeres Tratan mal A sus maridos No porque el marido Pobrecido Se toma una cerveza Quemado Sino porque Tiene una herida Por su papá No sanado Entonces Crucifica al marido Pero el marido Ha tomado Y ahora Le dijo el padre También Poner la cerveza Sale Poner la mitad De los bolsos De sal En vez de allí Casi le hace venir Un cólico Es que Dios Sana Muy legado ¿Por qué El ayuno sana La oración sana Y por qué También La caridad sana Las tres cosas Porque es Una cosa Única El Papa Francisco Decía En el mensaje De Cualesma El amor humano Se dice Se hace Divino Se hace Cristo Se hace Perfecto En el ayuno En la oración Y la caridad Y nosotros Nos transformamos Cristo Dijo Adoramos Aquí en el capital De la adoración De 11 años ¿Verdad? Vemos tanta Alegría Tanto amor Dios se denide Pero Hay Que subir El calvario Y aquí No nos gusta ¿Cuánto de vosotros Habéis subido Esta montaña Está detrás Y habéis hecho La vía cruz Y solos Nota la comunidad Solos Atención Que al barrio Se sube Solos Muchas veces Aunque tenga El marido Al lado Para que tenga La mujer Y los niños Solo El evangelio De Dios Nos lo dice ¿Verdad? Nos lo dice Claramente Que no toma Su cruz No diga Sus cruces No diga Que no se toma La cruz Es de todo No, no, no Dice Que no toma Su cruz Y me sigue No diga De mí Si tú Rechazas Su cruz Le diga ¿Quién quiere Dedicar la cruz Lo va a acabar Mal? ¿Quién toma Su cruz Y me sigue Va a acabar Bien? Tú En tu interior Dime Sinceramente Llevas bien Tu cruz Alegre Y tu siesta Lleno de fe De esperanza De caridad Todos los días Sin intermitencia Levanta la mano Quien lo hace así Sin intermitencia Atención Que puedo decir Un día Soy de sol Mañana De nueve Un día De un No te encuentro En tu mamá Porque te va De tu Tsunami Pero no de amor Tsunami de Otra cosa ¿Verdad? ¿Dónde viene esta unidad? Que el ayuno Te da paz Pero no te da una paz De la tierra Te da la paz del cielo Repite conmigo Que el Espíritu Santo El Espíritu Santo Llevo Llevo A Jesús En el desierto Y lo hizo En el desierto Y lo hizo Cuarenta días Con cuarenta noches Con cuarenta noches Punto ¿Quién llevó ¿Quién llevó a Jesús En el desierto? El Espíritu Santo Repito ¿Quién llevó A Jesús En el desierto? El Espíritu Santo Ahora Repito Es para ti ¿Quién Quiere llevarte En el desierto A inar Cuarenta días Con cuarenta noches? El Espíritu Santo Y te pregunto ¿Por qué no eres doce? El Espíritu Santo Cristifica nuestra vida ¿Tú en el desierto Si te van Levanta la mano Si te van ¿La mano? ¿O quieres Verdad? Que sepas Que en el ayuno En cada ayuno En cada día En el ayuno Jesús Ven a tu lado Y te lucha El ir a luchar Y rechazar El demonio Que más te castiga ¿Cómo actúan los demonios? Porque hemos hablado ¿Listo? ¿Cómo actúan? Sí El demonio De la soberbia Se llama No tengo pecado No tengo que pedir perdón Y él me falló Ella me falló Y yo no El pecado De la Impureza La otra Más bella Que yo Sabéis Este cuento No sé si lo dije Lo dije acá No sé Pero repito Había una mujer Que se fue En la capilla De adoración Adoró Y Jesús Venido Vas a estar Conmigo En el país Guau Guau ¿Qué le ha dicho? Hasta su fin En el país La mejor noticia ¿Verdad? Pues loca de felicidad Tenía economía 15, 20, 1000 euros Pues con alegría Y a qué pensó Pues me voy a hacer guapa Para que me encuentre con Jesús Y me voy a poner silicona en la boca Silicona en toda la parte del cuerpo Y entonces me voy a poner Inversión A invertir Todo su dinero Después de que se hizo 5 o 6 operaciones estéticas Se practica mucho por acá ¿Verdad? Entonces Pasa un camión Se la lleva a la puerta del cielo Y allí San Pedro Dice Señora Es que Jesús Me dijo Que voy a ir a la mesa Perfecto Déjame La escanea Lo controla Y digo Por favor Espere un poquito Y lo dijo Esperando En el vocatorio Pasa un día Dos La señora Escribe Quejas Quejas Mira que a mí me tiene San Pedro No me dejes entrar en el cielo Jesús Tú me prometiste Tal día Tal hora De entrar en el cielo Y Pasa otros meses Muchos más Y después Le viene una respuesta Breve Señora Jesús Te está escribiendo Señora Yo Recibí Una señora En tal día En tal hora En tal capilla Y le prometí Que va a estar conmigo en el cielo Pero La persona Que se encuentra Delante Mía Aquí En el La puerta del cielo No corresponde Con la persona Que yo encontré en capilla Lo siento mucho Para reparar Que era así Que la torre ¿Qué hizo la señora? Invertió mal Hubiera tenido Tiempo Para que los 20 mil que tenían Hubiera podido Invertir Pobres Bendigos Misas Lo invirtió mal ¿Qué hizo? Perdió la oportunidad De esto ¿Llegamos al cielo? Sí ¿Cómo llegamos? Y ahora Os explico Desde el punto De esta De la imagen ¿Por qué Nosotros Podemos Gadearnos O sanarnos Con mamá Y papá? Podemos Extendir Con hermanos Con esposos Pero yo Esta noche Quiero hablar Solamente Mamá Y papá Uno puede En la vida Si alguien Le abusó El abogador La persona Físicamente Pero Tiene que ser El nivel De la infancia El nivel Del bebé El día de hoy Pero No empieces La sanación Con el marido Con la mujer Con los niños El árbol Tiene unas raíces Tenemos que ir A las raíces Amén Si no sanas La relación Con mamá Y papá No vas a poder Sanar Nunca ¿Por qué? Porque estos pecados Generan Cosas Que nosotros Lo podemos Solo sanar En relación De Jesús Dijo A Pedro A los apóstoles Pero también A los discípulos ¿Por qué digo esto? Atención Discípulos Discípulos ¿Quién son discípulos De Jesús? Todos nosotros Apóstoles ¿Quién es? Yo Padre Rafa Y El Padre Miquelán Que vino A la prisión Y le agradecemos Por las confesiones Pero Jesús Dijo Dos veces Todo Retenid Conmigo Todo lo que vais A dar En la tierra Será Amado En el cielo Todo lo que vais A desatar En la tierra Todo lo que vais A desatar En la tierra Será Será Desacado En el cielo Ahora Te pregunto Son unos hilos Transparentes Si yo recibo amor ¿Qué le tengo Que le tengo que dar A mi madre Vamos a imaginarlo Como un hilo Que viene Más de Dios Viene como Un río Viene un río Un río de amor Pero nos pide Pero nos pide Que en nuestro corazón Salga unos gestos Concretos De amor Hacia nuestra mamá Como unos hilos Invisibles ¿Sí? Imagínate que tú Atas a tu madre Con una mirada De amor Una palabra De amor Un pensamiento De amor Muerta O viva Invisibles Estos hilos Invisibles Tú dices Guau Santa y delgada Explicó Muy bien Es una santa De Alemania Que Papa Benedicto La declaró Doctora de la iglesia ¿Por qué? Una santa De hace mil años Papa Benedicto La declaró Porque tuvo Visiones Del purgatorio Y tuvo Ciencia infusa Para transmitirnos Informaciones De Dios Que nosotros Hoy las podemos Usar No hay mucho Tiempo Para explicar Pero en internet Buscar Vision Rua Santa y delgada Y ya hay Unos hilos Por cada vértebra Tenemos muchas vértebras Por cada vértebra De nuestra vida Hay unos medios Pero estos hilos Corresponden también A unos actos Y estos actos O corresponden A unos virtudes O pecados Para decirlo ¿Qué quiere decir? Si yo mi cerebro Lo uso Mal Yo estoy destruyendo Ya el cerebro Y pienso mal Y me duele la cabeza Y empieza la enfermedad física Porque dentro de mí No hay pensamiento positivo Pero ya Tengo el mal De La nuca O Mareos ¿Verdad? Pero esto empieza Porque el pecado Destruye el oro Ahora recuérdate bien Jesús Le trajeron Por un abujero De una casa Le pusieron delante Un paralítico ¿Qué le dijo Jesús? Tus pecados Están perdonados No le interesaba Es blasfema ¿Y qué dijo Jesús? Para que veáis que soy Hijo de Dios Para que veáis que son Yo puedo hacer esta cosa Sánate Levanta Toma tu camión Y camión ¿Qué hizo Jesús? Lo primero Liberó del pecado Que lo ataba Ataba Lo que haces Y él estaba atado El pecado El paralítico Está atado El pecado Ahora tú me dices Padre Pero yo no soy paralítico ¿De verdad? Es que yo no soy Tan malo como ¿De verdad? Vamos Estoy mirando El huevo Dentro de Para Voy a decir esta historia La repito muchas veces Porque os voy a ayudar Había un águila Muy hermoso Con un huevo Muy grande En sus patitas Le cae el huevo En un jardín Viene la reina Y lo pude Desaparece el huevo El águila Dale vuelta Vuelta Y no le importa Consecuencia El huevo De Águila Se abrió Después de unos días Junto Con los Pollitos de Gallina Y crecieron Los pollitos de Gallina Estaban así Como curiosos Digo Esto es un poquito Más grande Más feo Más Pero bueno Tú come 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 Y el águila Como era águila Aunque sea pequeñito El águila Miraba arriba Miraba Qué bonito Y esto Los hermanos Estos pollitos Dicen Esto es un soñador Mira Mira Tú mira Para abajo Y come Come Y come Y bebe Hasta que un día Él se atreve Con dos Movimientos de Alas Y llega Cinco metros Para arriba Allí Allí ¿Qué pasa? De la madre La gallina Y el baja Rápido Oye hijo ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Puedo volar Como mamá? ¿Cómo la ¿Quieres volar? Pues si puedes La gallina Murna y estuda Si puedes ¿Te dio cuenta Que algo Si puedes Vuelve Vuela Dos Novecientos Treinta Cincuenta Llega arriba Alivela Las águilas Y se presenta Soy un pollo Pequeñito Quiero volar Con vosotros Soy un pollo Pequeñito Las águilas Miraban A ver Tu pollo Se vieron un poquito Y le digo Bienvenido Pollo Quédate con nosotros Moraleja Nosotros Nos transformamos En pollos Porque el demonio Quiere que nosotros No levantemos Las águilas El demonio Tiene una estrategia Muy fácil No ayunes No levantes No levantes la cabeza Coma Mucho Porque te voy a dar La teresa La pula Come muchísimo Porque te voy a destruir El hígado Te voy a destruir Los órganos Te voy a meter La ansiedad Pero tú Pero tú Te quedas Llegado La tele Tomando Mucho Chocolate Como en mi caso Y Perderlo El tiempo Tú Eres Un pollo Mina Come Deja Muerte Destruir No alces Las alas Tú Usas tu cuerpo Como te da la cara Impureza Pula Toma Tu cosas Porque en solamente Esta vida Miras o la bella No Compartas con nadie Cabeza No levantes la cabeza No levantes la cabeza Demonios de la cabeza Muy claros Pereza Ira No perdones Tú Te han hecho mal Que perdones No destapes No destapes A tu madre Manténgate Rencor Manténgate Rencor Santa Delgata Decía Que las personas Que no desataban Las personas Mamá Papá A rencor A esto Se encuentran en el purgatorio Con el mismo demonio De rencor Porque no desataron Y todo lo que no desataste Aquí Tendrás que desatar Pero yo te aconsejo Con el ayuno La oración Y la Mucha La que te puede ¿Qué hace El ayuno? ¿Qué hace águila? ¿Qué hace águila? ¿Qué tenía yo? ¿Por aquí? Miedo Y aquí Terminé Entonces Dice Bueno Estoy seguro ¿Cómo? Me dolió la espalda Cuando venía aquí Alguna mujer Dice Hay un amo por ti Y yo Uy No hay un amo por ti Imagínate ¿Verdad? Pero gracias por Por su ayuda Porque así Estoy levantando Las alas Aquí viene Me dolió la espalda Me dolió la cabeza Me dolió las sonillas Me dolió la espalda Me dolió la cabeza Hoy No tenía paciencia Para estar en el confesionario No Se dan 10 minutos 10 horas Ya ya es verdad Señor Hablaba más rápido Ya Que tengo funerales No sé qué Pero no Cuando Jesús Empezó a inar En mí Que todos los egos Pide la gracia Diga pormigo Jesús Ayuna a ti Recuerda que No eres tú Es Jesús Que ayuna a ti El médico es Jesús Entonces tú Ayuna En aquel momento Se me quitó De aquí el miedo Primer día de ayuno Pasa en la mente Pasa en el corazón Pasa en el alma Poco a poco Cada día Jesús me sanaba La otra día ¿Cómo? Poniéndome más tiempo De la vida En el saldísimo Aquí Jesús Decía Ahora Más Más fe Te voy a sanar También Pero me tienes que Compartir Empezó Este lado La otra Se llama Caridad 300 euros Por tu abuela ¿Qué quiere decir? 30 misas De coreana Vamos a hacer Los de pobres De la iglesia Entonces venían Los de la iglesia Trescientos Trescientos Primer día Le puse Un sobre Lo solté Donde manda Capitán No manda La mamá Así que Empezó Trescientos Trescientos Por tu abuelo Trescientos Por tu tío Y poco a poco Jesús Me sacaba De aquí El dinero Doce mil euros Todas mis economías Mi salario Todo Pero se Después de Cuarenta días Se alzó La mano De la caridad La Que ya Está dolando Se alzó La mano Y las alas De la Fe Porque no tenía Fe Yo pensaba Hay un masaje Hay que vender La cabeza Pero no No era masaje Era Jesús Eran mis familiares Yo sentía Aquí hay algo especial Después que desee Estos mil doscientos Misas Estos familiares Que estaban Como una responsabilidad Sobre mí Ya están en el cielo Eran armas Cuarenta armas Que me hicieron Mucho bien Después Cuando Betús Me estrenó El bolsillo Me sacó Todo Ya no había peso ¿Verdad? A pelo Me vació la barriera Entonces el peso menos Y más fuerte Puedes volar Yo te pregunto Ahora te pregunto ¿Tú quieres ser Pollo o águila? ¿Cómo? Águila ¿De verdad? Digo lo que quiero es ser Águila Dame la gracia Del ayuno De la caridad De la oración Quítame El miedo No lo vas a hacer tú Lo vas a hacer Jesús Quien te va a llevar En este desierto Es Jesús Y quien te va a hacer Los milagros En tu vida Es Jesús Porque yo he visto No solamente sanación física Como la mía Pero todo lo que le pedía Jesús Y él Lo realizaba Aquí faltaban muchos días Acá Faltaban Como una noche De adoración Si os recordáis No sé si alguno de acá De la parroquia Se recuerda Faltaba una noche No se completaba Domingo Hacia el lunes Para que sea Adoración Perfecta ¿Por qué ¿Por qué ¿Por qué Faltaban? Fuimos en la Regenación a Pátula Empezamos en los Ares por los niños Pero Empezamos en Ayuno En Ayuno De plurio Todo Por eso Hay adoración Perfecta Y por eso No hay tantos Sitios de adoración Perpetua Continuos Parroquiales Para hacer familia Porque faltan Las alas Saltan las águinas Ahora ¿Cómo se hace Nosotros con la Misión Juan Es Misión A un Oración Caridad Y a muchas Personas Pero aquí En la parroquia Tenéis muchas Personas Que ya han Hago Y se nos ponen A ayudar Podéis dejar Teléfono Con Mariluz El coro Con José Luis Con su marido Con los que han Hecho Porque esto Os va a Algaritar Las alas No os podéis Imaginar Cuántas Empeziones Yo en A Con pura Merezos Después Ahora Jesús Ya Casi Toco la Tierra Pero no Pago Ya veis Ya en los países Que estoy Porque me seguís A lo mejor En la era Pero esto Puede hacer Jesús Con ti Un amante Feliz Te reconstruye ¿Cuánto Ayunos? Vas a ver Depende de tus Heridas ¿Cómo lo Tiene que hacer? Jesús Ayuna En mí Porque Él quiere Reconstruir Toda la imagen Que se destruye En los ojos Los pensamientos Negativos En el tiempo Del ayuno Se sacan La corona de espina Viene Sobre Jesús Porque Él tiene Pensamientos Positivos Pero en el ayuno Con un dolor de cabeza Le saca la corona de espina Yo no quería Abrazar a nadie Porque por miedo Y Jesús Me dijo Abraza Abracé una señora Acá En esta esquina Y Jesús Me dijo Esta señora No le pidió 16 años Un abrazo No le pidió Amor No tiene hijos Yo los estoy sanando Con tu abrazo Me di cuenta Que donde hay capital No manda A mí El señor Arna Abría Me dijo Padre Tengo 16 años Que no me abraza A nadie Mi marido Murió No tengo hijos Usted es un hijo Para mí Le pedí a Jesús Que le dé la confirmación Hoy Que me ama Y usted Que ha sido El señal Más grande Que me podía imaginar Porque le diría A Jesús No lo reconoce ¿Será que no está Acabando a las muertes Aquí está Acabando Pero de ahí No queremos estar Acabando Con el 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 Si te sales Toca otra Transmisión Distinta Así que Métete otra vez Porque si no Toca Hacer otra Transmisión Ya Pues se puede cortar Que se puede cortar Métaime Fe Que se puede desarrolla Buenas tardes. 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 El Espíritu Santo 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 a Jesús. Jesús les contestó. Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hijo. En verdad, en verdad los hijos, si el grano del Hijo no cae en tierra y muere, queda muy infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde. Y el que se aborece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Ahora, mi alma está agitada. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por eso he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del Cielo. Lo he glorificado y volveré a glorificarla. La gente que estaba allí y lo oyó, decía que había sido un trueno. Otros decían que le habían hablado un año. Jesús tomó la palabra y le dijo, esta voz no ha venido por mí, sino por vosotros. Ahora va a ser buscado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraerá a todos hacia mí. Esto lo decía Daniel a entender la muerte de que iba a morir. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos quedamos en un momento de pie. Os invito a levantar las manos al cielo. Y vamos a pedir que que pongamos nuestra vida a los pies de la cruz, Señor. A los pies de la cruz, Señor. A los pies de la cruz, Señor. A los pies de la cruz, como vivirán. A los pies de la cruz, Señor. A los pies de la cruz, Señor. A los pies de la cruz, a los pies de la cruz, a los pies de la cruz, pongo mi vida. Ponga tu vida a los pies de la cruz de Cristo, cierra tus ojos, alza tus manos, hasta tu ánimo a Dios Padre, que Él mandó a Jesús, al Hijo de Dios. Ha llegado la hora que sea glorificado el Hijo del Hombre. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. Jesús nos invita a morir a nuestros pensamientos negativos, a nuestro pecado, a nuestra indiferencia, a nuestra falta de fe. Él nos pide, el que se ama a sí mismo, se pierde. Y el que se aborece a sí mismo, en este mundo, se guardará para la vida eterna. Piensa, te estás aboreciendo, te estás rechazando la pereza, te estás rechazando la mura, estás rechazando el pecado de la impureza, de la sopeña. Estás amándote a ti mismo, dándote todo, o aboreces a ti mismo y al mundo, y te guardarás para la vida eterna. Ponga tu vida a la vida de Jesús. a los pies suyos, porque te van a dar vida, la sangre de Cristo, la Eucaristía, la confesión, el sacramento del matrimonio, el sacramento de la confirmación. Están dando vida. El que quiera servirme a quien me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien le sirva al Padre el hombre, sirve a Cristo, sirve a Cristo, porque Él no rechazó esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Queremos felicitar el nombre de Dios, y con estas manos alzadas, le decimos... A los pies de la cruz, Señor... A los pies de la cruz, Señor... Sana mi vida, Señor... Sana mi vida, Señor... Sana mi vida... Sana mi vida... Con estas manos alzadas... Le pedimos a Dios Padre... Que le hiciste y quiera esta vida... Le damos nuestros pensamientos... Y le pedimos que está en la corona de espina... Le postimos con nuestros pensamientos... Le damos nuestros ojos... Y le pedimos que no deis su mirada a la exclamación... De amor... De eternidad... De misericordia... Le damos... Nuestra boca... Para que Él hable a nosotros... Le damos nuestros oídos... Para que Él es oye a nosotros... Le damos nuestro corazón... Para que Él pueda vivir a nosotros... Para que Él salga... De nuestras vidas... No resuciten... Nuestra vida... Porque nada es imposible para Dios... Nada es imposible para Dios... Y nos bendiga a Dios... Venga el Señor... Para que Él es oido... Espíritu Santo... Y siguenos... Saben cómo... Hacemos... Porque somos hijos de Dios... Soy Hijo de Dios, sáname Señor, soy Hijo de Dios, libérame Señor. Soy Hijo de Dios, sáname Señor, soy Hijo de Dios, libérame Señor. Soy Hijo de Dios, sáname Señor, soy Hijo de Dios, sáname Señor. Libérame Señor, el Espíritu de perreza, libérame Señor, el Espíritu de adobio, libérame Señor. El Espíritu de perreza, libérame Señor, el Espíritu de adobio, libérame Señor. No soy victima, soy victoria. 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 No soy victoria. Le pedimos al Espíritu Santo, que mande su Espíritu para que podamos dar gloria al Espíritu. Le damos gloria al Hijo, al Espíritu Santo, con toda nuestra vida. Le damos gloria al Hijo de Dios, sáname Señor, sáname Señor, sáname Señor, sáname Señor. Le damos gloria al Hijo de Dios, sáname Señor, sáname Señor, sáname Señor, sáname Señor, sáname Señor. Le damos gloria al Hijo de Dios, sáname Señor, 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 La Iglesia de Jesucristo 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 Tu no puedes indicar La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo En nosotros La Iglesia de Jesucristo Creo que Pedro La Iglesia de Jesucristo Porque Dios La Iglesia de Jesucristo Y hablamos de Dios La Iglesia de Jesucristo Se puede sanar Porque la Iglesia de Jesucristo Porque Jesús Quédate de Dios Y tu vida Puedes venir con tu Que es la oración Que es la caridad Casi nada Pero Dios Pero Dios Es un ejercicio Y es un ejercicio No hay un ejercicio Jesús, Jesús Es un ejercicio Y por Dios Y por eso Y por Dios 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 Y por Dios